J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. En la J y D, B se te abren las puertas. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. En la J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. En la J, D, B se te abren las puertas. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. Aquí están los peloteros con las cinco herramientas. Casi, 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 casi. Te lo vamos a filmar. Casi, 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 casi. Te lo...